... Continuamos en Una y Diversidad Noticias y hablamos de la tormenta ocurrida ayer en la provincia de Mendoza, los departamentos más afectados en el este provincial, Junín, Rivadavia y el departamento de San Martín. Una persona murió cuando un árbol cayó sobre su camioneta, iba manejando en la zona de la colonia, allí en el departamento de Junín, más de 150 árboles caídos, aproximadamente el 40 de la cosecha no ha sido levantada, según lo que manifestó el Intendente Jorge Jiménez y esto también duele, teniendo en cuenta la época de vendimia y de cosecha en nuestra provincia. Cinco heridos también ingresaron al Hospital Perrupato del Este Provincial, mucha agua, muy intensa fue la tormenta, sobre todo en el Este. Cruces entre el Intendente de San Martín y el Gobernador Alfredo Cornejo, porque según el jefe comunal no avisó Defensa Civil y no alertó sobre esta gran tormenta que cayó en dichos departamentos. Recordemos que Defensa Civil tiene como titular a Roberto Munibes, quien es el titular de la policía de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que Oscar Pizarro fue desplazado de su cargo por un caso de investigación en bomberos. A continuación la palabra de Alfredo Cornejo hablando de esta controversia y de la crítica de Jorge Jiménez sobre su figura. Estamos haciendo una consulta a distintas personas con especialidad en el tema, tenemos al menos dos o tres postulantes, que está haciendo una selección entre Humberto Mingoranz, el secretario de Medio Ambiente, que tiene un poco los temas de fuego, de incendios y demás, y el director general de policía, el comisario general Munibes, entre ellos van a hacer una propuesta en diez días más de una persona. Intertanto está al frente el director general de policía Munibes. Tal como anticipaba, está Juan Rivera, que con nosotros, meteorólogo e investigador del CONICET, siempre lo convocamos, siempre se acerca para hablar de temas del tiempo en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta este tema de coyuntura tras la tormenta ayer, le vamos a consultar y le vamos a agradecer su presencia. Juan, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué características tuvo esta tormenta según tu visión y tu investigación al respecto? Mucha agua y muy intensa, muy fuerte la tormenta, ¿no? Así es. Bueno, estamos en una zona donde tenemos un frente estacionario, que es un frente, es una línea imaginaria en la atmósfera que divide dos masas de aire. Una masa de aire fría, que estaba ubicada sobre la Patagonia, y una masa de aire más cálido y húmedo, que estaba ubicada en la región pampeana. El hecho de que tengamos un frente estacionario quiere decir que esta situación no se mueve. Entonces, es una especie de rampa de ese aire cálido y húmedo que genera situaciones de lluvias persistentes y tormentas persistentes en todo lo que es la región de Cuyo, el norte de la Patagonia e incluso el noroeste argentino. Y bueno, dentro de estas lluvias persistentes, bueno, hemos registrado, evidenciado este tipo de tormentas de características severas, porque tienen el combustible necesario, las tormentas, para desarrollar y generar fenómenos de ráfagas severas, granizo de gran tamaño, y bueno, las consecuencias que hemos visto. Absolutamente. O sea, que además de la cantidad, sí fue severa la tormenta. Te iba a preguntar solamente porque pensé que tal vez por la cantidad fue severa, pero tuvo las dos características en realidad. Ráfagas, viento, incluso se veía eléctrica, ¿no? Con truenos y relámpagos. Así es. Te dejo el dato en cuanto a la cantidad. La estación San Martín del Servicio Meteorológico registró 29 milímetros en el lapso que duró la tormenta. Eso supera lo que registra todo el mes de marzo, esa estación, que suele ser 25 milímetros. Bien. Como para que dé una idea de la magnitud en cuanto al volumen de agua que ha caído y si le agregamos estas condiciones de inestabilidad severa que han generado daños y destrozos, bueno, hablamos de un evento particularmente severo. Juan, no te voy a meter en la discusión de los pronósticos, de quién tiene que alertar y demás, pero como especialista te pregunto si puede tener algún carácter sorpresivo esta tormenta, teniendo en cuenta la discusión política o de los referentes de los lugares o de los damnificados en realidad. Gran pregunta. Nosotros hemos visto la situación, es bastante pronosticable este tipo de situaciones. Suelen llamarse en la jerga meteorológica, estamos en zona de delantera de vaguada. Entonces tenemos este frente estacionario, tenemos un sistema de baja presión en las costas del Pacífico, tenemos un sistema anticiclónico sobre parte de la región pampeana, el océano Atlántico, que están trayendo esa humedad del océano sobre la región de Cuyo. Estaban todos los ingredientes dados como para que no solo alertemos en cuanto a la gran cantidad de acumulados de lluvia en cortos periodos de tiempo, sino en cuanto a que se puedan dar fenómenos de tiempo severo dentro de esta región. Así que nosotros desde el punto de vista de pronóstico ya desde el fin de semana hemos visto que esta situación particularmente podía ser peligrosa tanto en la región de Cuyo, principalmente en el sudeste de la región de Cuyo, todo lo que es el Oasis Sur, San Rafael, General Alvear, el este de la provincia y el norte de la Patagonia. Muy bien. A ver, ¿qué se espera para los próximos días? Hoy llovió en la provincia de Mendoza también. ¿Se espera sin tormentas de características similares o no? Sí. Hemos visto que, por lo menos en el Gran Mendoza, lluvias persistentes, sin tanta actividad eléctrica, sin caída de granizo. Bueno, no descartemos nada porque dentro de esta masa homogénea, de esta región homogénea de lluvias, puede darse factores que incidan en la severidad de las tormentas y pueden generarse caída de granizo, ráfagas de viento en cortos periodos de tiempo. Y se espera que las condiciones continúan durante el día de mañana. Bien. Incluso llegando a un pico de severidad en cuanto a cantidad de agua caída, en cuanto a estos fenómenos de tiempo severo. Y ya cuando se desplace este frente, ingrese una masa de aire frío, ya hacia el jueves tendrían a mejorar las condiciones del tiempo. Viene un poco retrasada, esto es más del mes de febrero en la provincia de Mendoza. Estamos fines de marzo, por eso pregunto. Lo hablábamos fuera del aire incluso. Sí. Bueno, el otoño es una estación típica de transición entre masas de aire frío que empiezan a ingresar desde la Patagonia. Y un poco de lo que queda del verano. Bueno, particularmente esta semana va a estar caracterizada por este fenómeno de ingreso de humedad. Está pesado. Está muy pesado, sí, la verdad. Hace calor. Durante la semana pasada también estuvo muy caluroso. Suele pasar. Es normal dentro del otoño esperar un intercambio entre masas de aire más cálido y más frío. Sí, las transiciones siempre generan gripe, enfermedad, porque uno no sabe qué ponerse. Incluso ahora a la noche se puede poner fresquito y todo el día humedad, calor tremendo. Exacto. Se viene, bueno, ya el otoño. Me voy más allá. ¿Qué se espera del invierno? Tradicional como siempre. Corto con algunas bajas temperaturas junio y julio y nada más. ¿Cómo lo ves? Sí. De hecho, va a estar exactamente así. Va a estar, por el momento, se esperan condiciones de un invierno normal. Bien. Ojalá muy pocas heladas para el sector productivo. Temperaturas mínimas cercanas a los valores típicos. No esperamos temperaturas bajo cero en mucha cantidad de días. Las lluvias van a estar dentro de los valores normales. Es la estación seca dentro del llano, así que esperamos precipitaciones escasas. Bien. Y nieve en alta montaña. Por ahora, valores dentro de lo normal. Ojalá se confirme para establecer un poco el pronóstico de los caudales y ver el tema de la crisis hídrica. Juan, te agradezco mucho la visita. Me decías que mañana pueden seguir las subidas. ¿Hasta cuánto? Estamos a martes. ¿Cercano al fin de semana puede persistir este fenómeno de lluvias aisladas, tormentas severas? El sábado puede mejorar. No, va a mejorar a partir del jueves, viernes, pero el sábado podría inestabilizarse nuevamente el tiempo en la provincia. Así que hay que estar atento al pronóstico. Muy bien. Te agradecemos mucho, Juan, como siempre. Bueno, gracias. Por favor, hacemos pausa nosotros. Ya venimos con más.